Uno no puede pretender cada vez que aborda un personaje haber transitado por la experiencia de ese personaje, pero seguramente desde el punto de vista emocional, desde casi la niñez ha transitado por estados análogos, por ejemplo, el sentimiento de pérdida que nosotros está casi, es inherente en el ser humano, el sentimiento de culpa es inherente en el ser humano, y a veces no es necesario, pienso yo al menos, que buscar imágenes que coincidan, sino ese sentimiento ya está dentro nuestro, y en la medida en que uno se entrene, practique, de alguna manera comienzan a ser recursos, y nos sirven también para las circunstancias.